me gustas todo, te gustos mi rima, solo tu cara de esta forma, tu carza, tu alegria si no vas a perderte, al cielo que sucio seré la vieja me gustas todo, te gustas del chica, tu mente y tu fueras ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!